Hoy 4 de enero en las horas de la tarde se le dio el último adiós a Jonathan Perilla. El cortejo fúnebre inició en la iglesia cristiana Ministerio de Palabras de Vida Eterna a las Naciones, acompañado de la Cruz Roja del Valle del Cauca, la Cruz Roja Municipal de Pradera, la Defensa Civil, bomberos y organismos de juventudes, además de muchísimas personas. Hizo una estación frente a la sede de la Cruz Roja Municipal de este municipio para posteriormente dirigirse al cementerio católico de Pradera. El compañero que se desempeñaba muy bien en todo su cargo y que dentro de la red joven siempre fue muy solidario, siempre fue esa persona que estuvo atenta, que de pronto sí teníamos los choques como en cualquier grupo, pero siempre manteníamos consolidado el grupo como tal para llevar bien todo el proceso y un pelado que se le aguerriaba mucho cuando se comprometía en algo, lo cumplía o lo cumplía. Se ponía sus metas, se trazaba sus metas y siempre hacía lo que fuera para cumplirlas. Jonathan Perilla, además de ser un compañero de la Cruz Roja, era un hermano. La Cruz Roja Colombiana siempre se ha caracterizado porque cada uno de sus miembros son una gran familia. Dentro de la coordinación que tuve en la Cruz Roja Colombiana, en Socorros, siempre mi voluntario Jonathan Perilla fue uno de los mejores. va a hacer falta, va a hacer falta esa gran unidad, el grupo de apoyo. Él en todo momento era muy activo, muy alegre y lo seguirá haciendo en cada uno de los corazones de los voluntarios de la Cruz Roja en el grupo de apoyo de Pradera y de cada uno de los voluntarios en la Cruz Roja Colombiana a nivel nacional. Bueno, hablar de Jonathan es hablar de experiencia, hablar de compromiso, hablar de disciplina, hablar de la recocha. Es un legado que tenemos que aprender y que tiene que para futuras generaciones de voluntarios, Jonathan tendrá que ser un ejemplo, tenemos que nombrarlo allí. para bien de todos los voluntarios. Aprender mucho de Jonathan, comprometido, frentero, yendo hacia adelante, pensando en la comunidad, pensando en su comunidad, pensando en los voluntarios, pensando en él. Los últimos días, que fueron del 25 al 31, lo tuve en Cali, como un voluntario de apoyo. Todos los días era parte de mi diario de vivir, si cuando llegaba, si estaba desayunando, si estaba almorzando, si se iba para el servicio o no se iba, si estaba disponible o no. Jonathan, que su recuerdo esté vivo, que sea un ejemplo para toda la gente, que Pradera lo recuerde además como un voluntario seccional, como un voluntario de esos buenos voluntarios, que se entregó para la Cruz Roja Colombiana, por su municipio, a su familia, a su papá, a su mamá, a su hermano, a ellos, el mejor legado, les deja Jonathan, el servicio. Que Dios en su infinito poder les bendiga, y a él lo haya recibido. Gracias Jonathan, tu experiencia será para los voluntarios futuros. Sí, la verdad es que es una situación supremamente lamentable, porque en forma desafortunada, se pierde la vida de un joven, y no por el hecho de ser joven, sino por las cualidades humanas de Jonathan, todos los conocíamos, en su dimensión como dirigente juvenil, dedicado a las labores sociales y comunitarias del municipio de Pradera, y por eso da más tristeza a su pronta partida. Pero bueno, son los designios de Dios nuestro Señor, y a su familia mucha resignación, a sus amigos también, mucho consuelo, y la verdad, insisto, lamentar esta muerte tan súbita, de este joven dirigente. Gracias.